En el capítulo anterior de Atom DC Amigo, qué pedo, pasaron como 20 minutos y esta cosa sigue bien trabada ¿Por qué le tra... carajo, ya? Loco, estuviese jugando Call of Duty o un juego acá que estuviese bien pesado con unos gráficos cabrones No, Dragon City, y mira Pinche Dragon Invisible, loco A ver Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi... ¿Pero por qué? Yo quería que reviviera la norma, qué jodido, eh A ver, copialo, 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 copialo Imbécil, a ver, sí Va a ser un ataque estúpido, miren, 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 ataque estúpido, ataque estúpido Muy bien, gracias ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¿Quién? ¡Ay, hay cofre alianza! No me había dado cuenta, ahorita vamos a hacer puntos Creo que estoy... ¡Oh! ¡Peñasco, grado, cinco! Ah, no, me piden doce orbes, como di No, vamos a potenciar este Así que nos vemos Hasta la... ¿Pero? Empezamos ya ¿Qué tal, amigos? ¡En efecto! ¡En efecto! Estamos en un nuevo video de la ciudad del Atracao Dragon City Y... a ver, banda Vamos a empezar Con un bonito... Momento épico Que es... Ninguno Así es Todo es una decepción y una basura en este... ¡WTF! ¿Qué pedo con ese pescado? Ok, ese pez... Saltó muy alto Bueno, no importa Eh, a ver, banda Eh... Tengo... Cruzando dragones, bueno Ok, eh... Me falta uno nada más Pero no tengo nada Y ya tengo un buen rato haciendo ese cruce Y la verdad que ya me desespero un poquito Así que vamos a ver qué es lo que sigue ¡Qué la batalla es en las ligas, banda! Bueno Falta muy poquito, banda Para que se acabe La carrera heroica de este dragoncito Eh... La verdad es que sí estoy confiado en que lo voy a ganar Digo... Eh... La gente que tengo No es para nada activa O sea, como que están jugando su carrera Pero... Ellos Lo cual se me hace extraño, ¿no? Porque digo, si la vas a jugar Pues obviamente para llevarte al dragón Tienes que llegar a la vuelta 15 Sí o sí Y estas personas lo están... Están jugando la carrera Pero... No se ve que tengan las intenciones De llegar a la vuelta 15 En serio, qué ridículo Que no se haya muerto este cabrón Es en serio No puede ser Qué porquería, loco Bueno Entonces lo trataron en la misión Y... Y bueno El detalle es ese, ¿no? Eh... Comento esto porque me sorprendería Que de la nada un cabrón De la noche a la mañana, ¿no? Eh... Vuelta 16 Y yo en la 15 Y valió cabeza, ¿no? Entonces A la vez no quisiera confiarme Pero... Todo apunta que sí voy a ganar Todo apunta que voy a ganar Entonces No sé Hijo de la chingada No me esperaba que hiciera eso, ¿eh? Otra vez me están metiendo anuncios La verdad es que ya me da hueva Como taparlo Digo, pues... Ya que... No creo que YouTube me censure por eso Digo... Es anuncio del juego No, no mío Yo no... Estoy siendo patrocinado Por eso ni nada Digo, simplemente salió Y pues no lo puedo quitar Ni modo Así que ya fue No sé cuántas combates en líneas Me está pidiendo Creo que solamente dos Ay, es en serio ¿Cuánto parca tiene? Solo nueve Debería subirle ya a full parca Que no sé cuántas parcas tengo en realidad Pero a ver Vamos a ver aquí Obtena alimentando a tus dragones Ok, vamos a alimentar a este dragoncito Que me urge Desde hace mucho tiempo Pero no hay espacio para ponerlo A ver Me estorba el oro Y hoy es el último día, amigos En el que tengo el pase élite Así que... Ya no voy a tener la potenciación de 12 horas Y tampoco voy a farmear orbes del... Temporal corrupto Ya eso se acabó Ya, o sea, ya Ya me jodí Y también en esa parte Me estoy jodiendo en muchas cosas, ¿sabes? Me estoy dando cuenta de eso A ver Ah, sí Tengo que alimentarlo 19 veces Y no le di espacio aquí A ver Tengo espacio aquí Voy a eliminar a este tonto ¿Sabes? Hubo un comentario De... De un suscriptor Que me había dicho Que... Era recomendable vender Absolutamente todos los dragones Inútiles Que tengo por ahí Porque al final de cuentas Solo están cargando espacio Y memoria Dejen... Hago esto en cámara rápida 30 Bien, ya está La verdad es que dura muchísimo O sea Desde... Ay, ay, ay No, no le puse el nombre Son... No, no, no En minúscula Son de ata Bueno El detalle, ¿no? Que se me ha estado Trave, trave, trave La compu Porque Dragon City Acumula mucho espacio de memoria Por dragoncitos random Que tengo ahí Pero son dragoncitos que La verdad yo no quiero eliminar Porque... Soy jugador De Dragon City Desde el 2013, ¿no? Entonces son dragones Que por ejemplo Este que está aquí Es un dragon esfinge Un dragoncito Que se consiguió Muy difícil En un evento Y ya Este también En un evento En realidad Todos se consiguen En eventos, ¿no? Pero son dragoncitos Que conseguí Con mucho esfuerzo En aquel entonces Y pues como que Me da un poquito de Pésame El tener que venderlos Pero... Mi computadora Me lo pide a gritos Amigo En serio Y... También me dijo Que... Que podía Eliminar Dragon City Y volverlo a instalar Que eso me ayudaría Un poco Pero solamente Sería el inicio Porque obviamente Todo... Toda la información Que tengo De todas formas La va a cargar Más adelante Es un... Es una tarea de comida, ¿verdad? Sí, es una tarea de comida Entonces... Vamos a darle A las arenas En lo que hacemos El combate Igual ya estamos cerca De llegar A maestro Tres Y... Me dan ganas De ganar el express Hoy es el último día De esta maldita arena Entonces... Vamos a darle Igual Esto de la arena hielo Nomás me va a durar Un ratito O sea El tener a las dos Noornas Y toda esa fregadera No me va a durar mucho Porque... Ajá Dragon City Me va a trolear En maestro Uno Igual creo que La próxima arena De hecho ahorita voy a ver Cuál va a ser mi equipo Porque... ¿Qué pedo? ¿Por qué hice ese ataque? ¿Por qué hice ese ataque? Doble turnie ¿Verdad? Y mira Le hice... Le buggeé aquí Las fénix a alguien Pero no Maté No sé qué pedo ¿Qué acabo de hacer? ¿Los maté o no los maté? ¿Buggeé la fénix O no la buggeé? Doble turno No Bueno que no tiene parque El tonto A ver ¿Le buggeé la fénix O no se la buggeé? Sí se la buggeé, ¿no? Ah, sí Bueno Detalle Eh, se va a acabar Ah, ya tan rápido Llegué a maestro 3 Ah, ah Ah, qué rápido ¿Qué dragones? Uy amigo Mira el equipo Que me acabo de topar What the fuck Esta sería una situación Muy especial Para Desinstalar el juego Por Pero a ver Vamos a ver Qué lástima que Stitch Marelado No pueda Copiar la habilidad Del karma, ¿no? Porque eso sería Otro nivel de estrategia Super cabrón ¿Sabes qué es lo que estoy viendo? Que si gano Fíjate esto, eh Si yo gano Me dan 35 copas Pero si pierdo Me quitan una ¿Ve? ¿Cuántas copas tiene este amigo? 17,000 17 17,000 17 ¿Este amigo es el top 1? ¿O qué pedo? ¿Por qué me parece alguien Super altísimo, loco? Queen A ver Queen 17,000 17,000 17 Ha de estar por aquí Es el top 15, amigo ¿Por qué me parece el top 15? O sea, obviamente voy a perder, ¿no? Creo que es muy obvio Que voy a perder 12 de parca El único que tiene parca son Chingadas Soy Jiraiya, eh Impresionante que Feligot no lo tenga Estos tienen fénix 3 de fénix 3 de fénix Y 90 de vida, loco Este combate va a estar interesante Dejen hago esto Va a ser un combate Super épiquillo Vamos a ver si de casualidad Puedo ganarlo, eh Vamos a ponerle Música épica Hace mucho no hacíamos eso, ¿verdad? Hace mucho no nos topamos Con un combate de verdad Así que Ay, amigo Pero a ver Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Momento serio Activado Veamos Jiraiya le puede hacer crítico Al Karma Redención Con el elemento agua Perfecto Porque el Karma Redención No me puede hacer crítico Con Jiraiya Dado a que Jiraiya Tiene el elemento leyenda Perfecto Aquí tenemos a Karma Gracil A la cual no le puedo hacer crítico De ningún lado Así que creo que Feligot Va a estar excelente Para la Karma Gracil Digo, Colmillo O cualquier otra habilidad Rando Al Karma Sanador Realmente no me da tanto miedo Porque puedo hacerle crítico Con chingadazo Pero si de pura casualidad Le deja un pedito de vida Pues ahí sí Me jodió para siempre Igual puedo atacar Primero con Feligot Y después con chingadazo Para rematar Bueno Vamos a darle Combates épicos Carajo Hace mucho no hacía esto Vamos a ver Empiezan ellos primero Porque claramente Los Karma son unos Malditos Es que siempre Tienen la habilidad Súper Velocidad Íticamente alta A ver Vamos a ver Remolino plus No me bloqueo ¿Qué hijo de la chingada? ¿Ya me bloqueé tan rápido? No, no Es que ¡Ta mierda loco! ¿De qué sirvió la estrategia? Lo bueno es que no tienen parca Pero igual ¡Hijo de la puta! ¡Pero sin palabra! Oye Ya Ya O no A ver Vamos a intentar Hacer una victoria temeraria Victoria 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 Y eso no lo bloquea ¿Verdad? Maldito Perro Méndigo Colmillo ¿Bloqueado? Uy Me la había creído Me la había creído Ay amigo Fucker Fucker Mira Creo que me van a matar De todas formas a los dragones O sea Me estoy enfrentando a puro dragón Miado Y un Feligot a 60 Contra puro karma A 70 Así que Lo más probable es que sí Me van a matar a todos los dragones Pero la única esperanza que tengo Es que este menso Haga crítico No tengo otras esperanzas Realmente no las tengo Así que Remolino plus Un honor haber peleado contigo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Sangre brillante! Ok Igual si lo mataba No pasaba nada ¿No? Porque Ay amigo No 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 Eh Qué comedia Qué comedia Si me lo bloquea En serio No 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 Gracias 110 de daño Chingadaso Qué buen golpe Aguas loco Ok 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 No quería Que eso sucediera Pero bueno Ay amigo No tengo muchas esperanzas Pero bueno Inseminación cósmica No Valió cabeza Este maldito combate Loco Conmigo vudú Ya fue Ya me chingaron Ya me chingaron De la manera en que lo quieras ver Ya Ya me jodieron O sea Va a salir a atracarme Y me va a joder Porque de todas formas Este cabrón Si le hago A ver Me Aún aguanto un golpe ¿No? Oye amigo Por favor Haz eclipse Por favor Haz eclipse Por el amor de Dios Haz eclipse Haz eclipse 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 Carajo Ay No te curaste tanto Como yo quisiera Pero bueno Oye amigo Ya Incluso si hago Colmillo vudú Me va a joder De todas formas Digo Tengo Full daño Y todo lo que tú quieras Pero no creo que Colmillo vudú Haga 103 Aguanto Otro golpe Pero ya para qué Ya para qué Ya para qué Me jodió De todas formas En qué cabeza cabe Que yo le iba a dar A este cabrón Era obvio Que me iba a meter Una paliza ¿No? Pero bueno Y ya todos los demás No me bloquearon Nomás el primero Nomás el primero Me jodió Si no me hubiera bloqueado Hubiese estado épico Hubiese estado Epicadísimo Si no me hubiera bloqueado Pero bueno Así nos recibe la arena Con una tremenda Mentada de madre Recordándome del Por qué odio los karma Ay 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 Casi le pico luchar Ah sí Sí La comida La comida ¿Verdad? Porque luego se me olvida Y termino Haciendo nada En la maldita carrera A ver Quítate 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 A ver Recaudamos La comida Y no me dieron Nada ¿Verdad? Bueno Llevo Uno De siete Ah sí Así es Así se juega La carrera heroica Qué jodido Vamos a ver Quiero que haga Quiero hacer un crítico Con este cabrón Quiero hacer el crítico Que no le pudo hacer Al karma Ok Bueno Se me hizo muy débil 392 Porque este cabrón Siempre termina siendo más Y este cabrón A pesar de que está Nivel 45 Tiene más vida Que el chingadaso ¿Eh? Topiojo ¿Cuánto? Ah no, no, no Sí, sí Dije El vampiro vudú No está No está potenciado A A esta chingadera Platino 3 Pero sí, sí lo está Así que bueno Ya fue Vamos a ver el próximo combate ¡Combates ya! ¡Afa amigo! Bueno, mínimo tuve un combate épico ¿No? Mínimo tuve uno Me dieron una paliza ¿No? Pero pues Eso me pasa por Tener dragones Donde nada más rompan madres Porque Dime qué estrategia haces con esto Para ganarle a una tercera de karma Loco A ver Díganme ustedes ¿Cómo le hubiera ganado? Por supuesto que no No se puede 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 Y no se puede 223 Ese sí fue de 3 golpes ¿No? Fue un ataque muy débil Y hubiera smegma ¡Ay! Ok Bueno Porticevudú Eclipse ¡Claro! Casi siempre hace eclipse ¿Saben? El ataque en realidad Con el que casi nunca tengo suerte Es con Victoria Temeraria Ese ataque casi Nunca lo hace Casi siempre es eclipse O asfixia Victoria Temeraria Muy rara vez A ver Dragón sagrado Ajá Ajá ¿Saben qué es lo que estaría chido Con la skin Que le hubiesen puesto a Feligod? Digo En mi humilde opinión Estuviese genial que Dieras Eclipse Sangriento Y O bueno Mejor dicho Le picas a Porticevudú ¡Pum! Y de repente te salen las 3 habilidades especiales Y tú eliges Con cuál golpear Esto estaría súper chingón Con la maldita Skin Porque Así utilizas exactamente lo que quieres Y la verdad es que harías a un dragón Que la gente considera que es una caca Lo convertirías en un dragón súper rotísimo Porque le añades más elementos Tendría el elemento magia, oscuro, luz, fuego Mar Viento Y os Bueno, oscuro Ajá Oscuro Pero un oscuro bien hecho ¿Entienden? Sería un dragón con más habilidades Yo opino que eso es como Así es como debería de funcionar la skin Porque eso de que Con esta skin El dragón Tiene mayor fuerza de ataque En El elemento luz ¡Sangre brillante! ¡Sangre brillante! ¡Sangre brillante! ¡Sangre brillante! Y ya Eso es todo lo que hace su skin Eso es todo lo que hace la skin De este maldito inútil ¡Sangre brillante! Y ya Y ya Y ya Es todo lo que hace Siento que por ejemplo Le pico Vortex de Vudú Y me dice ¿Qué ataque quieres hacer? No, pues hago asfixia O hago Eclipse sangriento Porque imagínate Aquí el asfixia Me hubiese caído de perlas Porque hago un doble turno Por Bueno, obviamente No está 55 Y todo lo que tú quieras Pero bueno Ustedes entienden O sea, puede ser Usado de manera estratégica En ciertas ocasiones Creo que estaría súper bien Mira, otro combate Donde van a partir mi madre ¡Va! ¡Acepto! El desafío Acepto el desafío ¡Hunter! Le pone un golpe de 105 ¡Sangre brillante! 123 Oh, bueno Fue un golpe fuerte Golmillo Vudú 98 Bueno Ataquen un poquito miado Vamos a asegurar la victoria Aquí Inseminación No me bloqueó nada Qué raro Ese karma Lo arreglaron Arreglaron a ese karma Qué raro Oh, qué bien Arreglaron a los karma Qué bueno A ver Clarividencia Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, crítico ¡Ataquen! ¿Qué ataque tan estúpido? Sí, sí Siento que fue un poco ¿Ya qué? A ver Quiero hacer Haz un ataque bien perrón Loco Un ataque perrón ¡Victoria! Ah, clip Ah, amigo Nunca hace victoria Nunca hace victoria Y otra vez No hice esto Amigo En cada video Que tengo que hacer esto Se me va la onda Y nunca lo hago ¿Y en dónde me quedé? Uno de siete No avancé aquí Bueno, ya fue Eh, pase élite Pues ya Ya se va a acabar Ya para qué lo juego ¿No? Ya fue Porque incluso Siento que si hubiese hecho Estas cositas A ver ¿Cuánto me faltan? ¿Ciento Noventa? Bueno Ponle que ciento treinta ¿No? Ciento treinta Si yo hago los ciento treinta ¿Cuánto consigo? Ocho Nueve Treinta No, ni siquiera llego A estar cerca De esta porquería No, ya, ya Ya, esto se jodió Esto se jodió Ya, o sea, no No vale la pena Ya mejor me concentro En En hacer mis Cruces normales Pinchis peces Se quieren salir de la tina Y se quieren morir ¿Verdad? Bueno Estaba cruzando aquí Y me acuerdo Creo que estaba cruzando Chaos Y otro dragoncito De tiempo A ver Ah, sí, sí Sí, 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 sí No, 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 no No eras tú No eras tú No eras tú ¿Cuál era? Era Creo que este No me acuerdo, amigo Dieciséis horas Ok, dragoncaquino Pues nada, banda Realmente ya no hay Nada más interesante Ah, sí, 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 sí Una disculpa Así hay algo interesante Y era lo de la Maldita arena maestro A ver Vamos a ver La mort Porque él me lo pasó La mort El mejor jugador del mundo Aquí está Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está A ver Maestro 1 Eléctrico Uf A ver Elemento eléctrico Y primario Pero esta arena Es más eléctrica Que primaria Entonces veamos Elemento eléctrico Ay Qué wey Ponte cabrón Ahí está Elemento eléctrico Descendente Ok, bueno Tengo Buen equipo Tengo Detorante cósmico Tengo eléctrico corrupto Y tengo al dragón arcano Este es el arcano Del que yo les estaba hablando No el juicio arcano Siempre que digo arcano La gente piensa Ah, juicio arcano Porque son jugadores nuevos La gente ya Ni siquiera recuerda Al dragón arcano Bueno Estos son los que tengo Ya de ahí Tengo pura Caca Caca Sí, caca Todo lo de aquí Es caca El oráculo ascendido Loco, la neta Que me estoy durmiendo Bien cabrón Con este dragóncito Para potenciarlo Pero es que No me echen la culpa De verdad que De verdad que le eché ganas A querer potenciar Este dragóncito De hecho Yo lo puse aquí Para que me dieran las orbes Pero nunca me dio De hecho Casi siempre me daba Puro, 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 puro Temporal corrupto De hecho ya Creo que Estoy a nada De llevarlo a A grado 5 Ah, mira Una tarea del pase Wow Eso Me ha ayudado bastante Oh my god Muchas gracias Dragon City A ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya se me olvidó Carajo Positivo Ya invoqué Todos los positivos Que podía Ahora voy a invocar Todos los Negativos Que pueda ¿Por qué? Porque sí A ver Negativo 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 Neg Me imagino que Si me debe de salir No sé que les estaba diciendo Ah, sí Que estaba Que puse al oráculo ascendido ahí En el pase Y nunca me salió Me daba Me daba puro temporal Negativo Órale La chingada de aquí Perfecto Y aquí No tengo nada Claro Así debe de ser Nada Correcto Aquí no hay nada Así tengo este transmuto ¡Ay! ¿Hoy es Capiur O qué pedo? ¿Hoy es Capiur? ¿Hoy es Capiur de potenciación? ¿O estoy...? El gusano El gusano Ay, amigo Temporal o gusano 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 A ver Si hago gusano Tendré tiempo Para hacer la prueba Del gusano Que se acaba En cuatro horas ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¡70 gemas! ¡100 gemas! ¡Ay! Me perdí de varias cositas ¡Ay! Pero me dan varias orbes Pero todo esto ¿Cuánto me cobra? 100 10 gemas, ¿no? Por adelantarla Entonces son 100 gemas Creo que La respuesta es obvia, ¿no? Gusano cuántico Gusano cuántico, amigo A ver, voy a hacer un gastadero Voy a hacer un gastadero A ver, a ver, a ver A ver Baile épico Sí, sí, sí Baile épico Claro que sí Baile épico ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡A la peste! ¡Qué caro! ¡Adiós! 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 ¡Qué caro, qué caro, qué caro, qué caro! ¡Qué caro, qué caro! Ok ¡Ay, amigo! Bueno Espero haber tomado la decisión correcta Y no haberla cajeteado Porque, en serio Que el temporal corrupto Es un dragoncito Que también quisiera tener A grado 5 Entonces Pues bueno Ya me jodí 450 ¿Y cuántas comodinas tengo? ¡80! Pero bueno Pero bueno Creo que puedo conseguir algunos aquí ¿Sabes qué, amigo? Quedan 4 horas Que esto es Satán DC Y nos vamos a gastar Las gemas a lo tonto La carrera Hoy que en realidad Es una tontería Que estoy haciendo La gente ya me está empezando A decir Karma Fun Y esas cosas Amigo ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¡Vergüenza no! ¡Asco! Porque vergüenza no existe Aunque si tuviese un Karma Eso sí me daría vergüenza Bueno A lo que voy Esta cosa A ver Nivel 61 ¿Verdad? Ay, dime por favor Que tengo comida Para subirlo a nivel 61 No me jodas No me jodas No me jodas Elemento eléctrico Quítate ¡58! ¡No! ¡No! ¡10 millones! Dime que puedo subirlo a 61 Dime que puedo subirlo a 61 ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Me falta una! ¿De dónde consigo? ¡Pinche deus! ¡Vete a la chingada! ¡Vete a la mierda deus! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! A ver ¿Dónde consigo comida? ¿Dónde consigo comida? ¿Dónde consigo comida? A ver Me falta muy poquito Para el millón Me falta muy poquito Muy poquito Para el millón A ver A ver A ver Aquí hay comida ¡Oh sí! Mira 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 Cómo junto el millón A ver Amigo ¿Dónde consigo un millón De comida ahorita? ¿Dónde? 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 En estos eventos dan comida ¿Verdad? A ver ¡Ay amigo! ¡Qué desesperación! A ver Voy a tener que jugar A esta porquería ¡Ay amigo! Esta cosa es muy lenta ¡Qué desesperante! ¡Oh! Pero estoy cerca Estoy cerca A ver De casualidad me darán comida En uno de estos Cofrecitos ridículos A ver Este que es de cuatro horas ¿Me darán comida? ¿Comida? 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 ¡No! Ahora que quiero comida No me la dan A ver ¿Dónde consigo comida? Aquí me dan comida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es comida ¡Carajo! A ver ¿Dónde dan comida? Aquí Aquí dan comida ¿Verdad? En estos cofres dan comida Sí, sí, sí Aquí dan comida A ver Dame comida Eso Gracias Gracias Ay, a ver Creo que voy a seguir ¡Ay, sí! Conseguí un millón Conseguí un millón Ya, ya Ya Ay, maldito evento Me estás trabando la computadora Quítate la chingada A ver A ver, a ver, a ver A ver, otra vez Gusano, 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 gusano Gusano, gusano Gusano, gusano, gusano Gusano, gusano, gusano Gusano, gusano Gusano, fungano Mandano A ver Dime, dime que sí Dime, dime, dime que tú quieres Estar conmigo ¿Por qué me haces esto, Dragon City? A ver Voy a seguir jugando estos eventos de cagada, loco ¡Rápido! A ver, tal vez con eso ya la junté A ver Ahora sí Esas orbes son mías Bueno, las orbes comodín son mías Porque las que estaban dando en el Pase chingadera y media esa Bueno, tal vez no conseguí la skin Pero al menos logré llevar a este cabrón a grado 5 Carajo, ahora sí Lo podemos utilizar en la maldita prueba Del gusano ¡Ah, mi amigo! Pensé que no lo iba a hacer, ¿eh? O sea, sí Lo podía hacer tarde o temprano, ¿no? A ver Tú haz tus kills porque luego ¿Qué se supone que hace ese ataque? Ya se me olvidaba ¿Qué habilidades hacía este cabrón? Agujero de gravedad ¿Qué es eso? ¿Y eso para qué o qué? Bueno, al mínimo subí de rango 10 gemas ¡A la chingada! Amigo Si pierdo la carrera va a ser por esto, ¿eh? ¿Qué hace? Agujero de gravedad Provoca daño a todos los oponentes A ver ¡Ah, perfecto, eh! ¡Oh, perfecto! Así gano más rápido esto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carajo! Ahí está la comida que gasté hace un momento Gracias por devolvermela Maldito juego ridículo ¡Ay, amigo! No puede ser, ¿eh? En serio Me hubiese gustado llevar al temporal ¡Ay, ¿por qué? Ah, pues claro, escudo Maldito Adiós, 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 adiós ¡Eso! Denme cosas, denme cosas ¡Vamos! ¡Rápido! Hoy se acaba esta fregadera La verdad es que ni en cuenta, ¿eh? Mi cabeza estaba más centrada en que hoy se acaba el pase Hoy se acaba el pase Pero también se acaba esta chingadera, ¿eh? Fue una pura suerte que Dragon City sacara hoy la happy hour de potenciación de esta maldita fregadera Porque entonces no lo hubiese hecho No la hubiese hecho De ninguna u otra forma Ahora Vamos a esperar a que salga alguna arena oscura Para poder usar este dragón O sea, en unos 17 meses ¡Qué tonto! ¿Cuándo voy a usar este dragón? ¡Nunca, Tam! ¡Ah, muchas gracias! En una arena ¡Ay, aquí hubiese hecho el doble turno! Hubiese estado de picardo haberlo hecho Tonto, ¿no? A tan disitontito Pero es que estoy haciendo esto rápido, ¿eh? No me juzguen Amigo, las gemas Las gemas, las gemas Nunca había tenido tantas gemas Y ya me las estoy metiendo por las nalgas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira! Este dragóncito Tiene doble Doble sueño Oigan, ¿qué pedo? ¿Yo que el gaming se murió? ¿O nomás puso El listón negro? Porque sí O sea, si se murió Pues qué mal, ¿no? Y si lo hizo de broma Pues Qué mal también, ¿no? Supongo Porque desapareció No sé qué pedo Vi una captura En realidad ni siquiera sé Si esa captura es real O mentira Pero bueno Simplemente lo digo ahí Para que ustedes me digan A Tam Es fake Ah, ok Ya con eso A ver, a ver, a ver, a ver Adiós, 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 adiós 58 ¡Ay! Ahí están los 50 Orbes comodín ¡Gracias! Va a compensar un poquito El dolor De haber perdido Tantas orbes comodín En este dragón Más atómico Eso, 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 eso La última La última Atán, te quedaban 3 horas ¡No me importa! La última A ver A ver, a ver, a ver Primera vez que completo Uno de estos eventos Has obtenido Túnel de agujero De gusano ¿Qué es eso? Ah Nada Ya, eso es todo ¿En serio eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? A ver, orbes comodín, amigo Orbes comodín ¿De pura casualidad Pudiese potencial temporal? ¿Por arte de magia? Qué chingón, no Necesitas más orbes De este dragón O orbes comodín Para potenciarlo Orbes comodín Claro 4, 5, 6 No, si era mucho, amigo ¿Para qué reclamo esta fregadera? Si de todas formas no me van a dar comodines Ya, la chingada Ya fue A ver, esta cosa que Ya no me dieron nada, ¿verdad? Ya, esto se fue al carajo Sí, ya, ya Bótate la chingada Evento miado Ay, amigo Bueno Pude potenciar el gusano a grado 5 No lo utilicé No abusé de él No hice nada con él Ganaba tres en las ligas Amigo, vamos a perder el cofre Maldita carrera heroica Es que la gente no está jugando las ligas Porque se las está ahorrando Por obvias razones, ¿no? Para hacer estos malditos eventos de cagada Ay, amigo Qué mal Me jodí un poquito En fin El día de mañana Eh ¡Ay! Ah, no, no, no Sí, 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 sí El día de mañana Eh Lo más probable es que ya me ven en la vuelta 13 o 14 O como sea Ay, amigo Qué dos horas Ya, ya, ya Ya Mañana me van a ver Jugar la carrera otra vez Y todo eso Lo más probable es que ya llegue a la vuelta 15 Y me vaya bien Así que, pues nada No me parece que el gusano Oh, sí, ahí está A nivel 61 Bueno, pues ahí está Nunca lo vamos a utilizar en la vida Así que Pues nada No conseguimos la skin Somos la decepción De Dragon City Este es el canal Donde claramente se tiene que Evitar Hacer lo que hago O sea, este es el canal De lo que no tienes que hacer en Dragon City ¿No? Bueno Amigos míos Eso sería todo Así que Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!